Y este programa es presentado por Saman Arepas Making the best arepas in town Mara mía, sin social, sin inicial y lo pagas poco a poco Pierini Aesthetic, cirugía plástica, metan spa, inyectables y láser Wingate Miami Airport Expa Global, una forma segura de generar ingresos Júpiter, agencia creativa, tu agencia de marketing Bueno señores, bienvenidos nuevamente a nuestro canal en YouTube Como lo pidieron, como ustedes lo rogaron, como ustedes la más solicitada El amor popular No saben todo lo que tuvimos que hacer para tener a esta señora el día de hoy Aquí con nosotros, de hecho ha pasado de todo ya Es decir, ya le hicimos una entrevista de una hora La cual la grabé sin audio, aplauso para mí Gracias, gracias Norky había dicho cosas que no había dicho nunca en su vida Que no quiere volver a repetir, eso lo hice yo Sí, lo agradecí en audio, gracias, gracias, gracias Pero ella amablemente y por el amor que nos tiene Decidió quedarse un rato más A ver si de verdad podíamos hacer la entrevista con audio Aplausos, Norky Batista Mira, yo de verdad te quería Pero con esto que tú acabas de hacer hoy Te quiero, pero nivel plus, plus, plus Yo entiendo, se tiene que suscribir para que gane Churupito Para poner a alguien un técnico en la coja Mira Norky, qué placer saso tenerte acá Y que aguantes una segunda entrevista en el mismo día Con la misma gente Es feliz de la vida Y con la emoción de la primera vez Más, mejor Mejor porque ya estamos entonces en calor y toda la cosa Además Sabemos por dónde podemos meternos Además ya el novio se fue Esto es arrechísimo Fuemos a la también de Luciano Más adelante Mira, Norky, respétame la cara Ok, ok Óyeme, además que es tan arrecha Norky Que Norky ya vamos a estar en eso Pero trajo al prometido Vamos a hablar del prometido Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la segunda tanda de la entrevista Anda a buscarme al muchacho Literal El señor ni chistó Ese agarró la llave y salió por esa puerta Y yo dije Wow, qué arrecha Sí, 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 dale Yo me voy a buscar muchachito Pero mejor déjame agarrar un pequeñito algo Agarrar un pequeñito Mi amor, ¿puedo agarrar un pequeñito? Porque no ha comido Entonces como para agarrar un pequeñito Un diablo, agarrar un pequeñito Norky, que tú sabes De hecho, esto le estaba diciendo Tú sabes que me estoy viendo Las tetas aquí entre nosotros Le dije, al gordo Tengo las tetas como triste Están como para abajo Están como para abajo Y eso sí, están en boca allí Tengo que otra vez Pero esos hilos, ¿los ponen hilos? No, chico No, digo hilos de tantas veces No, ya ponen hilos Esta me la opero cuatro veces Y esta tres Bueno, aquí una, pero ya están Están viendo para abajo Están tristes Están tristes Sí, pero porque se me cayeron los pesones A mí también Tengo pesones tristes A ver, muestra No, lo vas a hacer No, tú eres que lo vas a hacer Aquí está, aquí está todo esto Yo lo puedo mostrar Mira, Norky, hablando de compromisos ¿Cuántos compromisos has tenido? Bueno, tres Según tú, tres Bueno, no, porque ella en la primera entrevista No quería contar el primero Porque el primero fue un compromiso También tú tuviste un compromiso De señor Leonardo, amigo La verdad que Leonardo Cuando me dio mi primer anillo Fue muy bello Porque éramos Leonardo es divorciado Esto no lo conté en la primera entrevista Así que lo tengo que contar Leonardo, contigo fue el segundo matrimonio Sí, era su segundo matrimonio Leonardo estuvo casado ocho años Leonardo me llevaba diez años Es decir, yo tengo cuarenta y dos Y Leonardo tiene cincuenta y dos Pero que le echa para la calle durísimo Oye, pero se ve muy bien Se ve súper bien Para que no hayan de por ahí de sugar daddy Porque la novia nueva tiene como veinte, ¿no? Tiene veintinueve ¿Ah, sí? No, 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 no Pero, pero, bueno Pero le gusta su colaje Claro, claro No como debe ser No le hace falta su colaje No, yo te voy a decir Yo después de los cincuenta Me llevaba como muchachito No, yo no tanto Yo también Pero rico nos cuento ¿Tú también qué? ¿Tú también qué? Mira, yo te voy a decir una cosa Leonardo, cuando yo lo conocí Él estaba recién divorciado Y teníamos como cuatro meses Cinco meses de novios Y después que nos juntamos Nunca nos separamos Ok Y él me dio mi anillo de compromiso Cuando teníamos como ocho meses de novios Y recuerdo que, bueno Tardamos como dos años para casarnos Pero inmediatamente yo me compré mi apartamento Nos pusimos a vivir juntos Hicimos como ya familia Yo fui para tu matrimonio Y cuando hicimos el matrimonio Que fue grabando la novela Mi gorda, bella Fue la rumba En la esmeralda Sí, al frente En la campo, claro Yo fui Y la rumba fue brutal Brutal ¿Tú fuiste con más picante? Claro Yo fui para terminar rumba Y yo estuve sentado a mes y todo Con tu familia por ahí Compriendo pasapagos Sí, yo estuve ahí Coleadísimo No de las fiestas esas, ¿verdad? Sí, de hecho estaba Luciano De hecho estaba Luciano Bueno, era contrafiguro en la novela En la novela ¿No viste mi gorda bella? No ¿Por qué hablamos de Luciano? Porque en la entrevista anterior Salió un tema a relucir ¿Y hablamos del machete? No, de lo buen compañero Que era Luciano En la novela Yo le pregunté ¿Cuál es tu protagonista favorito? Luciano de Alessandro Ajá Y entonces Yo le pregunté a Juliet Y el tuyo, Juliet Y entonces Yo nunca he protagonizado con Luciano Y yo le dije ¿Por qué tuvieron algo? ¿Pero tuvieron algo? Sí Alguna vez Ajá Ah, pero tú me habías dicho Que yo, Datán y yo Entonces Él habló de que Él conoció a Luciano Desde hace muchos años Y que en algún momento Perdió su machito Y nosotros escuchamos un machete ¿Machete? Que son chete Que horrible Mira chica Te comprometiste tres veces Te comprometiste con Leonardo Te casaste Que eso sí Entonces Fuiste ganadora Porque sí Y fue matrimonio estable Un matrimonio súper estable 12 años de matrimonio Éramos uña inmugre Éramos inseparables Nos amábamos con locura Bueno, éramos Nunca en mi vida Me imaginé Estar sin Leonardo Hoy en día Por ejemplo Además realmente Era un compañero Pero lo que hemos trabajado contigo Leonardo siempre estaba ahí Siempre Era impelable En donde quiera que yo iba Él estaba Leonardo me Mira Leonardo me aplaudía Hasta la pelazón de la donna Que yo me lanzaba Sí Pero así Y él Bravo Con bonitos sapetitos Mario Qué lindos Él manejaba muy bien eso Un tipo seguro Súper seguro Y yo Por ejemplo Me subía al pantalón Y mostraba a la donna Y te voy a estar Estos tan duranitos Chicos Te aplaudía Te aplaudía Porque también ganaba Churupitos Claro Aplaudía el mercado De las carnes Muy bien Mira Y por qué terminas con Leonardo Si tenían esa relación Tan bonita Y te dirían Además Sebastián estaba pequeño Cuando usted se divorcia Sebastián tenía tres añitos Cuando nos separamos Nos divorciamos Porque Leonardo Era obsesivo con el club No sé qué No quería salir De lunes a lunes Entonces bueno Cuando hay gente Que se enfiebra con los club Que no quiere salir Se le olvida Que tienen familia Que tienen hijos Y que ahora todo Tiene que tener un elito Y un muero Que atender Y que además Uno no puede llevar Una vida normal Metida en un club Que vida es esa Los clubes que hay Es chisme Ajá Yo ya estaba buscando Usted en el club Ajá ¿De qué se metió en el club? ¿Qué otra cosa Tenía en el club? Y después el torneo ¿Y después la descubriste Algo en el club? No sé No, no, no O sea, se lo estaba Siempre de lunes a lunes Yo tenía Tenía una casita En la playa Y me gustaba Ir de mis fines de semana Y siempre los fines de semana Había un torneo Ok Porque entonces En los clubes Siempre hay torneos Torneos de golf Torneos de tenis Y siempre había un torneo Torneo de chisme Entonces el torneo Era horrible Porque yo tenía que ir A las primeras veces Agarraba mi tapita De la olla Y mi cucharilla Ta 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 Era doña del cafetal Tocando caserol Haciéndole barra Pero ya después Me mamé O sea, ya basta ¿Y se lo advertiste? Se lo advertí Le dije Oye, Leonardo Basta ya Tenemos un hijo Ya necesitamos tener otro tipo de relación No podemos estar metidos En el club Tenemos que tener Vida íntima y privada Que no sea de chisme Y alboroto Porque en el club Qué fastidio La gente está pendiente De un chisme Y me voy a divorciar Un día que te vas a estar divorciando a todo si tú no puedes irse en México la retó y no llegué a Recha y si la reta entonces, ah no me voy a divorciar pues me divorcio, parece mentira pero es verdad al final llamé a un abogado y le dije ok para demostrarle que yo no estaba equivocada me divorcié no quise esperar, cometí un error en ese momento, metí el divorcio de una vez y no hubo espera del año de separación del cuerpo sino que de una vez había que firmar todo y vámonos y firma aquí, chao, chao ¿tú crees que si se hubiese pasado ese año, que es lo que cuando uno tiene hijos chiquitos las leyes esperan un año para ver si hay reconciliación, es lo que normalmente pasa yo te sé mucho de eso ¿tú crees que si se hubiese pasado ese año no te hubiese divorciado? yo después que me divorcié incluso ya divorciada yo le pedí a Leonardo volver ya digo patrán, no vuelvo ese retroceso no lo voy a meter yo si no supieras que lo intentamos no, mentira ¿pero si lo intentó? ¿cuánto tiempo? tenemos casi 6 meses ¿y durante esos 6 meses iba para el club todos los días? iba para el club todos los días el pecho era peor porque era como que bueno después que esta me pide el divorcio por el fulano club ahora me pide volver ¿y que ahora si quiere ir para el club? ahora regrese la madrina del club ahora hay que ir para el club y yo no, no entendiste el mensaje el mensaje era que hiciéramos un equilibrio si estás dispuesto a moderar esas visitas en el club y a continuar una vida saludable en pareja entonces vamos a echarle pichón él no entendió y yo le dije ya sabes que anda ajá ajá y no fue más duro la segunda vez que la primera es decir la vez que la intentaron no fue más duro muy duro muy duro desagradable incómoda o sea yo no sé cómo hace la gente que termina y vuelve con los años o sea no entiendo cómo hacen esa gente pero debe ser duro para el niño también para Sebastián bueno para Sebastián si tú supieras que yo todo lo que hice Juliet lo hice pensando en Sebastián todos los errores que cometí en ese momento lo hice pensando en Sebastián pensando en que si estamos juntos Sebastián va a estar feliz en que si nos vamos juntos vente conmigo Leonardo lo invité una vez a Nueva York y tenía novia a Leonardo con novito un 21 de diciembre y le dije vamos te invito para Nueva York Sebastián quiere conocer la nieve bueno el 21 de diciembre tengo un compromiso con mi novio que es el día del espíritu de la navidad bueno te estoy invitando a Nueva York si quieres venir alísame pero mi novia se va a molestar bueno no tenemos problema si la quieres invitar tú te la traes pero la pagas tú porque ya suficientes para pagarte el duro o sea lo siento y bueno la novia obviamente no vino no fuimos y yo pagué ¿se fueron los tres? los tres en una habitación doble en la cama de al lado yo en la otra cama la novia es madura madurísima entonces en la otra pero bueno está ahí acostada seguro de duda ¿verdad? le estás tomando foto acaba de publicar una foto y tenía las tetas al aire tú le tomaste la foto pero por foto estamos en la nieve y ¿por qué usa baby doll en la nieve? es que ella es caliente horrible, horrible yo te digo una cosa esas cosas que uno hace que yo las hacía por Sebastián es verdad él quería conocer la nieve y yo dije ¿por qué no ir con papá y mamá a conocer la nieve? y Leonardo y yo nos queríamos tanto éramos tan unidos bueno si ustedes llegaron a conocer nuestra relación saben como éramos y éramos que yo me negaba me negaba aunque yo hubiese aunque yo quería divorciarme y quise divorciarme este por intolerante por arrechita por joven porque estaba buena porque creía que me estaba comiendo el mundo y que yo era que tenía la razón siempre ¿te arremendiste? sí mil veces mil veces yo le pedí a Leonardo volver le pedí a Leonardo tener un hijo no así amigo me puede preñar aunque no esté conmigo y si no te ve para su casa ya que vas a venir el fin de semana a buscar a Sebastián me preñas pero aquí le puedes poner pitico cuando yo hice algo le dijeron no, no, no no hace falta que me... inseminación artificial tú me echas ese poquito para que ya no hay confianza y me lo deja ahí encarcelado que yo lo llevo para el banco y tú me haces chaca chaca no hace falta que tengamos intimidad no, no no hace falta tú allá y yo aquí ay sí tú tienes arrecho me respondía y yo le decía total vamos a tener dos hijos del mismo papá y así buscamos la hembrita anda vale dime que sí tú tienes bravo de verdad y no se lo pensó ni siquiera él se lo llegó a pensar pero él siempre supo que me miraba como que es loca o sea y cuando eso él tenía su novia bueno tuvo mucho problema el camino porque además como tú le dices a la novia tuya mira ya va le voy a llevar esto le voy a llevar esto a la mujer mía este poquito déjame reservarlo para Norky que quiere estar preñada en otra vez nadie tiene que saber hasta que yo hasta que yo pare cuando yo diga yo dije bueno decimos públicamente además vamos a hacer un ejemplo perfecto para la sociedad y vamos a decir el papá de mi hijo me preñó y no me hizo nada él echó eso aquí en este perolito yo fui para allá para que me lo echaban ahí y me embaracé Juan Alavín correcto así más o menos tipo Juan Alavín que hiciste la novela total y él por supuesto me miró como loca pero eso fueron ensayo y error en ese tiempo de separación que además yo no me veía divorciada nunca de Leonardo nunca me vi me casé para toda la vida porque además era como uñas y uñas literal pero nuestra relación hoy en día no es ni se parece a lo que fue en aquel entonces porque Leonardo y yo nos vivíamos matando como toda separación y divorcio con un chamo porque que si no pagaste el colegio que si no mandaste la comida que si no pagaste aquí que es porque no pagas allá no me llames más de no hablarnos por teléfono de insultarnos de pegarnos gritos de no hablarnos más nunca Sebastián yo le tuve que comprar un teléfono para que pudiera tener comunicación directa con su papá a mí no quiero filtrarle información tuya con tu hijo por favor llámame directamente llámame tú a él porque yo llegué a cometer muchísimos errores como madre y esos errores estaban ya teniendo un precio muy caro y es que Sebastián a lo largo del tiempo cuando tenía 8 años 9 años empezó a sufrir de alopecia se le estaba cayendo estaba muy nervioso había mucho pelo en la almohada yo empecé a ponerme muy nerviosa y uno sin darse cuenta como madre llega a afectar a los hijos de cualquier manera a veces uno los ve muy bonitos los ves saludables los ves perfectos sonrientes pero siempre tienen alguna falla y esa falla viene a raíz de esa mala crianza o esa mala educación por culpa de los padres y yo le tenía tenía a Sebastián muy cargado de información que no correspondía para su edad es decir yo le decía a Sebastián cosas que él no tenía porque saber como que tu papá no pago el colegio tu papá no me manda dinero tu papá no me da ni medio para la comida tu papá no me ayuda para esto tu papá no me ayuda para aquello hay información que a esa edad no saben cómo procesar además que es una información que él como hijo no necesita del padre vas una mujer como tú que realmente una no necesita que nadie le mande que el muchacho a uno y esa es la verdad que además eso era lo que pasaba o sea toda mi vida fui independiente toda mi vida fui dependiente de mí independiente de todo y trabajadora y guerrera y luchadora a mí nadie ha venido yo nunca he ido a decir mira dame tanto o yo no he estado o sea yo no soy mujer de imaginar tú siempre has facturado tú facturas yo no me imagino estar en mi casa echada manteniendo un muchacho mientras el marido mío me mantiene porque ya estamos separados ah como tú me montaste un muchacho entonces ahora tú te vas a tu casa y tú me mantienes hasta las tuyas sanitarias no 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 desgracias no chicas salgan a callar a trabajar además yo digo a la casa es tan preciosa a las mujeres salgan a trabajar no te vas a ir chicas esta entrevista está compleja porque hay dos feministas en la cama que son así cuatrigoliadas y somos así para adelante y para allá y para acá mira te comprometiste terminaste todo después tuviste un segundo compromiso muy polémico que duró pues lo que dura en un chichorro exacto que hasta para la torre y frente llevaron y toda la cosa que no lo lleve yo a él pero yo estaba de gira dormiendo no pasaste el pasaje no, no, no tú pagaste no, viste ella estaba de gira y él se coló y aprovechó mi gente de viaje es humboldt yo le dije, oye, mira, tengo dos días libre yo tengo dos días libre y me encantaría hacer un viaje y yo le pregunté, mi amor, ¿dónde te gustaría ir? me gustaría invitarlo para que se comprometa entonces yo, bueno, vamos y entonces nada, aprovechamos ojo, fue como un regalo que nos quisimos dar pero bueno, al final vino de mí y nos fuimos a París y él, bueno, vio el momento perfecto para ojo, yo tengo que aclarar algo también en el momento que nosotros comenzamos a convivir juntos y empezamos a tener una relación hablamos de la premura de lo importante que era para mí como madre, ser un ejemplo para Sebastián ok en el momento que estábamos viviendo juntos nos planteamos el cómo vamos a decirle a amigo cómo le vamos a explicar a amigo que estamos viviendo juntos que yo lo saqué de mi cama para meterte a ti y que ahora estamos viviendo juntos con qué cariño le exijo a mi hijo el día de mañana que él tiene que hacer familia, tiene que comprometerse, casarse entonces él dijo, bueno, vamos a hacer las cosas bien vamos con, en tiempo corto, si ya estamos viviendo juntos vamos a casarnos y vamos a tener un hijo porque además yo quiero tener hijos él tenía 40, yo tenía 40 en ese momento, 41, 40 y dijimos, bueno, vamos a, es el momento, es ahora ¿y Sebastián sabía que él te iba a pedir un matrimonio? ellos se pusieron de acuerdo para mí hicieron todos los planes y dijeron cómo iban a ser y tal o sea, le rompió el corazón también a Sebastián eso fue lo más duro de este proceso claro porque Sebastián sabía que ya, él estaba muy ansioso él ese día me estuvo mandando mensajitos mamá, ¿qué ha pasado? ay, 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 ay y yo, ay, Sebastián, bueno, nada, que estamos paseando y nada, ¿y qué pasó? y yo al otro día, Sebastián, ¿tú sabes lo que pasó? que me pidieron tiempo y espacio, mi amor y yo digo, un día, una noche y media mañana mentira, mentira, mentira una noche y media mañana, Julián o sea, pero ni siquiera espero llegar a la casa pero tú no, tú no pensabas en llamar al récord Guinness y decir, ya va, ya va, que esto parece una película ustedes regresaron juntos en el mismo avión claro, nosotros no estábamos, nosotros fuimos hicimos una gira por Europa, fuimos a París porque teníamos dos días libres luego teníamos que llegar a Barcelona teníamos función en Barcelona luego teníamos función en Madrid y luego en Tenerife pero, ¿qué le, o sea, se dio un golpe en la cabeza? ¿qué le pasó? le paraste un pelo entrema le paraste un pelo te estás hablando con tu ex ¿quieres volver con ella, verdad? algo está pasando, dime la verdad mírame a los ojos y sé sincero conmigo ¿qué te pasa? bueno, mi amor, yo necesito tiempo y espacio además el miedo es libre sí, claro que el miedo es libre cagón, sí, claro que el miedo es libre y él me explicó que bueno, como teníamos ya seis meses, cuatro meses viviendo juntos él en mi casa, que no estaba acostumbrado a eso que él necesitaba como tomarse las cosas con calma él en su casa y yo en la mía él venirme a invitarme a comer o yo salir con él o sea, él lo que me estaba proponiendo no era terminar esa relación sino como un poquito ahora ya vamos vamos a echar para atrás el casero no te voy a comprometer otra vez pero vamos a seguir saliendo de hecho el tiempo y el espacio era literal él estaba pidiendo eso él no dijo vamos a romper o no nos vamos a casar él nunca me dijo esto no va para adelante esto se terminó porque no te soporto porque no eres... no, no, no él dijo yo necesito tiempo esto no va para mí para asimilar lo que está pasando yo nunca he vivido con nadie esto es como muy corriendo todo pero me marcó algo muy duro muy duro cuando le pregunté o sea, tú te has estado levantando conmigo todos los días a las 6 de la mañana corre para acá corre para allá nos acostamos a las 11 de la noche mamá otra vez para hacer hacer y no te lo has estado disfrutando ah no oh no chao menos mal agarra eso no, agarra el anillo no, te quedaste igual a la niña o no, por eso por eso anillo si la vaina se quema se funde se hace otra cosa no, imagínate si a los 4 meses le voy a decir que no a toda la cumbre chanta un día más primero hay que ir a buscar si eso es real si como es diamante brillante o yo no sé yo no estoy de acuerdo con nada de eso yo le di el tercero a la señora Lima pero la señora Lima anda como una lloradera todo el tiempo que el tercero te ha votado dos no, no, eso no porque eso no me queda bien pero porque los bobos es muy chiquito no no, si mira tiene el adeo gordísimo no, es muy chiquito y ella para que yo que no se todo el tiempo me anda diciendo no, mi mamá quiere que yo me casé de blanco eso es mentira eso es mentira no, chica que el blanco yo soy como amarilla me queda fuerte gorda gorda el negro me queda buenísimo el negro con una cinta blanca no, no, no el negro toda vestida negro me queda bellísimo y con una cinta roja eso es muy Carolina Herrera mira Norky Batista bueno, y tal que esta vez es tercero ajá, bueno esa vez saliste de ese trago amargo porque al final fue un trago amargo pero todavía es un aprendizaje sí, sí, sí además que es una buena persona independientemente y Sebastián lo perdonó bueno, Sebastián es más noble y bonachón Sebastián es barón que bello se ve se ve que es más buena yo quiero tener otro hijo y quiero tener varón las hembras son muy complicadas sí, sí son complicadas yo vivo con tres ¿a qué edad tuviste tú a Sebastián? a los... no me acuerdo 25 25 ¿a qué tiempo te tomó poner todo en su lugar otra vez? ay, Julia ya te vas a meter con la gordura y con el cuerpo que se transforma y con la seduja y los cauchos ahí se da una va a ser perdida total ay, Julia no, no después va a tener que hacer la tonería y pintura de aquí aquí Julia, pero tú te imaginas no bueno, no, no no no, no, no Norquíza Norquíza, aguanta todo eso mismo no, no, no mira, óyeme yo metí 35 kilos con la barriga sí sí no, la metí otra vez 35 kilos se complica más se complica más con 42 las tetas eran gigantes la barriga era gigante la cosa no me llegaba aquí al ombligo me parecía una lechosa sí se la vamos a buscar yo me metía toda la camisa estábamos haciendo novelas juntas cuando Norquíza estaba embarazada horrible, yo estaba asquerosa además la nariz era de este tamaño estás bellísima, Norquíza pero ya eres hipócrita lo bueno que si te embarazas otra vez sana y no se me sanchas no, mi amor esa nariz está ahí eso ahí no está bien puesto, ¿verdad? esa nariz, ese cartílago ese hueso está ahí mi amor, es bella mira, Norquíza está comprometida por tercera vez es decir, eres una mujer que cree en el matrimonio ciegamente chame, no te dio miedo cuando el hombre te llevó con el anillo y la cosa me dijiste como que esta vez me dio más la primera vez la segunda vez me dio miedito cuando se comprometió conmigo en París sentí ahí como un golpecito raro y debí haberle hecho caso de hecho siempre tuve ese pálpito en todo momento desde que él se vino a la casa era como ese miedito en todo momento pero sentí que algo estaba raro, estaba mal pero bueno me dejé llevar dije también ay Norquí no te has dado la oportunidad Sebastián nunca ha visto a un hombre en tu casa ¿por qué no? él sabe que cuando te toque te va a tocar y ya y se lo pinté bonito le dije bueno o sea me voy a casar vamos a tener un hijo vamos a hacer una familia y se lo pinté bonito pero bueno pasó eso esta segunda vez esta tercera fue no me lo esperaba el día anterior habíamos discutido por algo horrible porque él me dijo que iba a ir a no sé dónde yo me peleé horrible con él con tu actual novio nos fuimos a los roques y cuando estábamos en los roques de repente malo ¿no? malísimo mi primera vez que yo me lo quedé con el roque de este padre y que estaban bravísimos también ¿en serio? habías peleado no te dos ni se lo di nosotros habíamos peleado el anillo ya tú sabías que te lo iban a dar no sé ¿cómo ya sabías? no, no, no subimos y se vino quejando y estoy peleando con Antonella ah no íbamos subiendo el faro y yo peleé con Antonella y justo cuando llegamos arriba me ha dicho creo que la niña tiene razón Chama me dio la cabeza vuelta 360 pero claro en ese momento Juliet no había madurado nunca me cuestione mis decisiones como madre nunca y me dijo tenía algo que te iba a dar ya no te lo voy a dar ¿qué? ¡te me lo da! 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 ¡quiero saber! ¡dímelo! ¡dímelo! ¡pero dímelo! ¡dámelo por favor! no hay nada peor que te diga te tengo que decir algo pero te lo digo después ¡no! 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 uno no puede comerlo se le quita el hambre tan chismoso que uno quiere saber ahora no 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 ven acá dime ahora ¿qué pasó? ¿te lo dio? sí me lo dio bravo pero me lo dio bueno y por eso lo perdió mira pero volviendo el tema ¿peleaste con él? ¿se fue? ¿volvió? y cuando estábamos en los roques yo me descansé un ratito nos fuimos a la playa yo dije ¿y qué tanto? para que se nos fuera pasando un poco la rabia empecé a quitarme el traje de baño de abajo me quedé ¿puedes alucir aquí? sí él no entendía mucho lo que estaba viendo porque él decía bueno pero ¿cómo te vas a quemar que esa ya está protegida? ya ya está ya está ya le eché protección ya he visto sol sí te invito a que te solesta entonces el chorio ay me va a ir a la hora en la noche en su lado me va a ir a la hora en la noche no ay la bolita con un libro rojo ay te venía esto nunca viene se le va a pasar y es lo que le hace Norky por eso la gente corre ¿cómo va a correr? no venga para que se insola te fueras loca obvio que no o sea espérate si tú te quieres volver loco solo mi amor y entonces te lo entregó allá después de que lo mandaste a desnudar a que tomara solo en los glúteos entonces estábamos ahí un poquito bravos y empecé yo a hacer como una foto y de repente me cayó por detrás y me entregó el anillo y me dijo esto era lo que estaba haciendo ayer ay toda la pelea del día anterior que voy para acá vengo para acá fue porque yo me molesté y tal que se yo y él le iba a comprar el anillo bueno y llegaste de los roques comprometida llegué de los roques comprometida oye ese es un buen sitio un buen punto para que te den un anillo y te comprometa la verdad que sí la boca Norky está loquísima porque yo no puedo salir a probar mira Norky cuéntame algo y el nuevo marido o el próximo marido que vas a tener está comprometido ¿tiene hijo? sí tiene una niña de 5 años y medio ¿y? ¿cadena? ¿por qué? no pasa a ver claro es una niña porque a ti la tuya no te cae bien ¿yulia? ¿qué? la tuya no te cae bien si Samantha es un tesorito de la vida oye ¿y te la llevas bien con la niña? te lo llevas bien con la niña con la niña bueno hemos compartido muy poco porque pues no no porque la madrastra es Norky Batista nada más y nada menos no es fácil no pero yo no tengo la culpa no pero la niña tampoco la niña cuando sale que vas con tu madrastra Norky Batista ay chico no el papá la está pasando muy mal mi novio la está pasando muy mal porque tiene su niña de 5 años y medio no puede compartir con ella él trata es que ¿sabes qué pasa también? que cuando nos divorciamos y nos separamos en este momento yo sí tengo que darle la razón a muchas mujeres no la estoy justificando pero yo entiendo que muchas mujeres tienen esa rabia de durante todo este tiempo me estuviste dando esto me estuviste dando aquello aquí yo te daba la niña y no la compartías con ella o te daba la niña y se la dejabas a tu mamá porque los hombres acostumbran a hacer eso también se llevan a los hijos Leonardo no porque Leonardo es mamá gallina entonces Leonardo se llevaba a Sebastián mi amor y le hacía desayuno almuerzo cena se lo llevaba para Leonardo es una mamá cualquiera que lo único que le faltó en algún momento fue darle teta al muchachito así es el señor de los ríos porque Leonardo era increíble como papá entre muchas cosas que tuvimos y pasamos esa sí la puedo decir con los ojos cerrados yo jamás me negué a que estuviera con su hijo de hecho le decía siempre Sebastián tienes que compartir con tu papá a veces los niños no quieren hablar y mi novio lo está pasando mal porque su hija no quiere hablar con él y eso bueno lamentablemente también tiene mucho que ver con la mamá tienes cinco años y hablar por teléfono con tu papá no es divertido no es divertido y no es cómodo y encima debe haber una ayudita un empujoncito de parte de las mamás porque además no ayuda para nosotros también el día que yo no estoy si la madrastra no fuese calendario polar y esas cosas la cosa fluiría yo no tengo la culpa yo lo que me pasa es que nunca he sentido eso que está sintiendo esa pobre muchacha ¿cómo? que la próxima que venga esté más buena que una eso nunca la verdad tampoco mira y ahora Sebastián se la lleva bien con tu novio lo adora lo adora de hecho cuando estaba en Venezuela ahora que está aquí conmigo en Miami Sebastián me decía mamá ¿cuándo es que llega Alexis? mamá ¿mañana es que llega Alexis? mamá ¿llegó Alexis? mamá ¿ahora vamos a buscar Alexis? o sea adora Alexis se la llevan súper bien y él igual con Sebastián cambiando el tema un capítulo en tu vida que quisieras borrar el que sea ay bueno Arturo tú sabes cuál mami mamita ¿cuál actitud cambió Chama? ¿tú me ves más cifrina que antes? bueno sigo siendo ordinaria Chama mamá huevo cabeza y machete ya ves el pendejo y tú también todos los que tú te quieres todos sufrimos por ti Norkis en ese momento dijimos ¿por qué Norkis hizo eso? todos los que me están viendo estoy segura que saben cuál capítulo de mi vida cambiaría y se te voló la chaveta se me voló bueno todo mi amor se me voló hasta las prótesis que las sentí en la espalda en algún momento ¿estabas en tus días? sí se me torcieron no estaba en mi tú sabes que yo no tengo esos días ¿no? no a mi ni dos no mis días son todos los días yo no tengo un día específico son todos los días como la señora Lima esto es candela este cuarto ustedes no lo están viendo pero está en llamas yo ahora que necesito que me dé un empujoncito para explotar este yo la verdad de que estábamos hablando del episodio del episodio mira yo te voy a decir una cosa yo soy súper agradecida con Dios súper yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que me ha tocado vivir porque las he aprovechado al máximo pero ese momento que todos saben que viví cuando yo vi esa persona que no conocía que era la otra yo que no sabía que existía esa persona tan fea en el programa anterior que grabamos que se borró porque no había audio y Arturo la puso este gracias yo quiero que sepan que yo estaba explicando algo más o menos que no sé si se me entendió pero voy a intentarlo de nuevo tú sabes yo no creo en brujería no sé si funciona hay energía hay energía en lo que tú creas le va a dar poder pero yo me imagino a esa gente tú sabes en esos programas que hacen como el exorcismo que la gente empieza como a transformar la voz bueno yo sentí en ese momento que yo era alguien de esas personas que estaba haciendo como ese experimento cuando yo me sentía te pongo por la boca que te salió sí 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 ya me avanzaste ¿no? horrible 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 fue el peor momento de mi vida porque yo no sabía que existía ese ser en mí y más allá de que yo después salí pidiendo disculpas no a esta persona cero pedirle disculpas a esta persona se merece el mamahuevo conmigo ¡No! 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 ¡Es que sácalo por de ti! ¡No! ¡No! ¡No te repito de eso! ¿La has visto en persona? De hecho vamos a estar claros con él se pone en rojo ¡No! ¡No! ¡La has visto en persona! La vi cuando me demandó aquí en Estados Unidos ¡Ah! ¡Llegaste a tener un litigio! ¡Ella me demandó! ¡No lo supe! Sí, claro ¡Ay! ¡Pero está muy enamorada! La vi ahí en ese momento porque más nunca en mi vida la había visto y la vi en ese momento y le hice saludar a Cachete su energía es una cosa espantosa ¡No! ¿Por qué tú crees que hayamos cuidado de esa manera? Si quieres saber tienes que ir a averiguarlo porque no vamos a dar ni nombres No, pero yo te comprendo lo que estás diciendo pero tú estás en una frecuencia muy distinta a la de esa persona ¡Sí, claro! ¡Claro! ¡No, yo estoy feliz! Es más, lo que quiero decir y que todo el mundo sepa estoy agradecida al destino a Dios, al universo por haberme permitido vivir esa experiencia porque me enseñó tanto que estoy segura que no se va a volver a repetir ¡Ah, sí! Es decir, señores los que me estén viendo si ustedes creen que van a hacer un espectáculo y van a tratar de provocarme ya no lo van a lograr ¡Van a tratar de haber seguidores! ¡No! ¡No! ¡No lo van a lograr! Puede ser que les enseñe una nueva palabra con la de la nueva que ahora la usa todo el mundo porque además déjame decir ¡Hay un remix! Mi amor, perdóname ¡Hay un remix! ¡No me mires con cara de regañón! ¡Hay un remix! ¡No! ¡No! ¡No siento! ¡No me mires con cara de regañón! Porque además de una palabra todo el mundo la dice ¡No, pero te está cuidando! ¡Te está cuidando! ¡Mi amor, te escucha! Todos los que me están viendo saben perfectamente que esta palabra después a la semana la declararon en la Real Academia ya está lista registrada firme aquí ¡Uno! ¡Dos! Todos los venezolanos dicen esa palabra normal y corriente que les sale del alma además cuando tú dices Sí, pero de una ex-miss ¡Ay no! Bueno, quítala esta cara ¡Omer! ¿Qué le pasó? ¡Omer! ¡No! ¡Omer estalló el trono! ¡No! ¡El trono de burguesa estalló en ese momento! ¡Era igual le cargó sus doritos de agua! ¡Omer! ¡Omer! ¡Omer me vio y me dijo también ¡Bien hecho! ¡Ese es el me encantó! ¡Mentira! ¡Sí! ¡Omer me encantó esa palabra también! ¡Sí! ¡Claro! ¡A él le encanta literalmente! ¡Ele encanta literalmente! ¿Verdad? ¡Ay, chico! ¡Verdad! ¡No! ¡Erespeñé al señor! ¡No, bueno! ¡Ya fue! ¡Ponmelajá! Ok Entonces, bueno yo borraría ese episodio de mi vida pero le agradezco a Dios que me haya permitido aprender ¡Ay, santo Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Qué buen aprendizaje! Sí Bueno, Norky yo no me acordaba no estás enterado que habías visto a esa persona que... ¡Y ganaste! ¡Claro! 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 O sea, ella pidió primero una orden de alejamiento se la animaron y ella insistió ¡Tenía de mojosas! O sea ¡Alar que le dieron visa! ¡Tenía de residencia! ¡Claro! ¡Ay, horror! ¡Qué horror! O sea, qué horror yo dije que la deportaron ahora estoy diciendo mentiras y quedé como una estúpida por decir mentiras y poner la mala a todo el mundo y tal No era mentira ¿Por qué tú crees que esa persona la agarró de esa manera contigo? Bueno, conmigo y con mucha gente Sí, sí, sí Además, conmigo ¿por qué? Hasta contigo, Yulia Porque además, tengo que decirle una cosa Conmigo lo he intentado pero bueno, ya después de la clase que me dio Norky No, Yulia Mira, lo mejor que pueden hacer es lo que han venido haciendo Yo lo quiero que sepa ahora aquí que no lo dije en el primero pero lo voy a decir ahora Los quiero y los admiro muchísimo a los dos Me encanta lo que hacen Me encanta cómo han llevado su familia Me encanta esa convivencia que tienen los dos con dos hijas La hija de la criatura y la hija de Yulia De administraciones anteriores Sí, de administraciones anteriores No vi el programa con Jonathan pero vi en los cortes que pusieron en el Instagram que lo invitaron al programa Voy a... Le prometo verlo Me encantó que lo invitaran y lo tuvieran en esta cama también Eso es lo que hay que hacer porque al final eso es lo único que tenemos que hacer Son trabajadores son gente de regla están echándole el pichón para mostrar un botón se están recreando para eso estamos haciendo este programa también Así es, mi querida Norky Y que vivan a gente prendedora y así van a trabajar Aprovechamos e invitamos a todos nuestros seguidores al canal de Norky si hay alguno que no lo sigue Norky me ves ¿Tengo una mamarrachada? No, no, no lo ha hecho muy bien ¿Mamarrachada? ¿Qué bueno? No, mira, se acabó el agua El director de YouTube Peppa Además el director es esa Román que siempre lo nombro Ella ha ido pensando mamarrachada en su canal y después pero si mamarrachada en este caso es el que se echó Y mira, te voy a decir qué fue lo que pasó Le voy a decir el futuro esposo de Norky mide como 2 metros 10 y él estaba parado allí y él seguramente tocó el carro Ay, le va a echar la de su palo Ay, qué pasó Pero yo lo quiero igual y lo voy a invitar ahorita porque no está fácil de pelear Gracias a Dios que no entró Sí Mira, Norky Yo me imaginé que eso podía pasar A mí también me pasó por la cabeza A mí también me pasó por la cabeza Ojo, igual está delicadita Él estaba allá atrás y se cruzó para acá y seguro tropezó En ese momento Ella que está como por 18 Mi vida Tropezaste el cable Tú le estás viendo la medida y pienses señora Ella llega hasta la punta del marco Ya le estamos midiendo aquí al hombre De verdad ¿Cuánto vas a ver? Dime tú Julia, ¿qué pasa? Oye, Julia Julia nada más se pega ahí en la seguidilla pasa eso que ya no es que ella no es la que está pensando en nada Ella siempre es así Hablamos de mi seamos La verdad Cuando se borró la parte donde decía que él es un caballero es que yo lo recomendaba ¿A quién? A Lucianito yo lo recomiendo ¿Ah sí? ¿Por qué? Claro Por ejemplo A mí alguna mujer me dice Mira que fulanito ese con ese no te meta ese no ¿Ahí con Lucianito sí? Sí, yo lo recomiendo es un caballero Yo le digo Ay, usted sí Vaya que ¿Y usted comió ahí? ¿Ah? Porque tú me habías dicho que tú no habías comido a la de Julia Mentirosa Respetame la cara otra vez Julia De verdad Respetame la cara O sea Siempre me traje acá para dejarme así Ahí está En este programa yo me entero de todo que Julia es mayor que yo que no nada Eso es mentira Que ha comido donde Lucianito y yo no lo sabía Ah Que además lo recomienda Ella me dice que yo le recomiendo a mis amigas Sí, sí Lo recomiendo porque es un caballero Dale El machete que Sí En la anterior habló usted el machete Mentira Mentira El machete en la rodilla Y yo le dije Ay, mi chiqueta Y que abusado Es verdad Todo lo dijiste No, pero coño Ahí está Si podemos recuperar el audio No, pero voy a intentar Así sea el cine mudo y poco los sustentos Sí Ponemos el audio y ahí ponemos la traducción ¿Por qué no hablas tú de lo que tú te has comido? No, porque yo soy un señor y yo no ando hablando de esas cosas Mira, hablando de eso ¿Tú has salido con alguien del medio? Nunca en mi vida Nunca Adoro a Luciano de Alessandro Trabajé con él la primera Esa es una señora seria El protagonismo Pero yo nunca Ella estaba casada He tenido nada con nadie Bueno, tuve 12 años casada Y el tiempo que tuve En Radio Caracas Era casada Y después me divorcié Vino el paro y toda esa cosa Y estuve como manteniendo mi vida privada un buen tiempo hasta que de repente dije ¿Y para qué tanta privacidad? Vamos a sacar esto Además que en ese momento Imagínate sus necesidades Sí, claro Vamos a exceder En ese momento no existía la revolución de redes sociales como lo hay ahorita Hablando de Radio Caracas ¿Estás hecho en Radio Caracas? Muchísimo ¿Tú te acuerdas cuando eras más rico? Además Norquiel Norquiel era como el trofeo de Radio Caracas Eras más celebridades ¿Quién? ¿Radió Caracas está perdiendo y ha perdido todo? Pongan Norquiel Batista Es verdad Yo no sé qué me pongan Norquiel Batista Que Norquiel Batista se desnube para subir los puntos Es verdad Tú no estás jugando No estás jugando Sí, sí, sí ¿Verdad? Preventa ¿Quieres perder la novela? Yo puedo decir eso con esta y otra cara que me pongan Así es chora No, se fue muy bien De hecho me acuerdo hasta en los momentos más duros cuando quería cerrar Radio Caracas en una cosa así como que había renacido a puerta cerrada Sí Salió Norquiel Batista hablando de la Chávez de frente a frente de tú a tú Mira tú sabes que yo he cargado todo y subo el bar y está yo sin pueblo y no va a salvar el canal Exacto Bueno, yo salí yo hice una campaña muy importante donde le daba un mensaje al presidente en ese momento que era Hugo Rafael Chávez Frías y directamente le hablaba a él un mensaje muy, muy de 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 pueblo ¿Quién es que lo vea usted? Nosotros para criticar lo que usted hace porque lo hace tan mal que no podemos decir otra cosa Ahora usted ha dicho esta semana durante toda esta semana que yo no es que vengo de abajo sino que yo he llegado a donde estoy porque he dado la de abajo Usted debe tener debe tener alguna desviación porque porque para decirle a una mujer que ha conseguido lo que ha conseguido por darle la de abajo definitivamente tiene alguna desviación Que viva Venezuela Yo lo recuerdo De hecho cuando se llegaron Radio Caracas Televisión que liquidan a todo el mundo yo era la única contratada en el canal después que cerraron y volvieron a abrir yo seguía contratada cuando ya no había más nada que hacer que cerraron cerraron fue cuando a mí me liquidaron en el canal Ya en la dios me estaban pagando Totalmente pero yo tengo que decirte con mucho orgullo y además muy agradecida a la confianza y a ese cariño que me tuvo tanto tiempo Radio Caracas Televisión y respeto sobre todo que yo fui la última empleada en salir de Radio Caracas Televisión aún siendo casa productora Afortunada No, porque es batista Sí No, porque es que era así Mira, ¿cuál fue la novela que más te gustó? Bueno, la que más me gustó fue Mi Gorda Bella donde hacía la Chiquilones La Chiquilones que también trabajaba Luciano A ver, de ahí salió todo el comentario Sí, sí, fue Juana la Virgen Juana la Virgen ¿Y él estaba ahí? Juana la Virgen Juana la Virgen ¿Tú estuviste Mi Gorda Bella? No Amor a Palos Amor a Palos Amor a Palos Amor a Palos ¿Cuál era tu primera novela? ¿Y ahí se mataron ustedes? No ¿En cuánto fue? Claro, porque ella tiene miedo de caer en los tiempos incorrectos de lo que ha dicho ¿En qué momento yo me empate? ¿Cuánto yo comí de ahí? Entonces tiene miedo Tiene miedo ¿Estaba casada o no estaba casada? Ahí está Te capturamos No, yo soy la de doña de seriecita pero no, no es tan seriecita No es tan seriecita Cuando yo hice Amor a Palos yo no soy una señora casada es infelizmente casada Sí Amor a Palos Yo estaba muy fe en esa novela Sí, sí Mira que se pone nerviosa se come hasta la boca de los nervios y todo Debe la señora casada A ver, ajá ¿Y en qué momento entonces fue? Eso fue mucho después Sí, mucho después ¿Qué tanto después? Bueno, vamos a ir cerrando Voy a aprovechar que está el prometido de Norquiz aquí para invitarlo y regalarle además nuestra guía Gracias Norquiz De mi ladito, por favor Sí, gracias Norquiz por aceptar la invitación no solamente por aceptar la invitación sino por grabar la entrevista dos veces Seguire, pero te voy a decir una cosa Sebastián, me hagas Así que ven Vamos a invitar a Seba también que lo esperamos a buscar por el colegio para que no vean que es mentira Mira, pero se graba la segunda ¡Ven, tenano! ¡Ven, tenano! Mira, bueno le voy a regalar la guía práctica para que esta vez sí sepan cómo vivir en pareja y no morir en el intento Seba, give me five ¿Cómo estás? Chaco, yo no veo a Seba yo lo vi en persona como cuando tenía dos años en Casa de Ilen Celeste Ya se siente como una vieja Sí, no, pero... Miren, ¿te cae bien el nuevo novio de tu mamá? Sí Sí, del uno al diez Un nueve y medio ¡Ah! ¡Un nueve y medio! Pero además es inteligente para que se lo siga trabajando ¡Ah, no! ¡Sábrele! No es que es un medio para ganarte ¡Sí! ¡Y ya! ¡El valor, el valor! Un nueve y medio lo mismo no dicen mis astras ¡Mis astras! A tener a Seba bella por ese señor Señores, se les quiere muchísimo gracias, Norky gracias gracias por darme la oportunidad nuevamente de estar en la entrevista Bueno, valió la pena por esta Sebastián aquí ¡Sí, pero el de Seba! Bueno, señores ¿Puedan recuperar algo de ese audio? Del otro audio Debería sacar un poquito de la primera y un poquito de la segunda Sí, pero quedó bien Es más, pongan a la gente a pagar más para que vean el otro Sí, sí, es verdad Suscríbase ya y vea el audio recuperado Entérese de lo que no se enteró en el servicio O no, mejor lo ponemos así Lea de los labios Y se salga de ese Paga por leer Mira, hay algo que se me escapaba ¿Cómo conociste a Norky? La conocí por medio de una amiga de una amiga en común que me llamó para hacer una publicación De una publicidad De una publicidad En... Pagó la publicidad Le damos a ayudarlo ¡Pagó la publicidad! 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 Él tiene sus tiempos ¡No! Él tiene sus tiempos Él quiere hablar a su manera Y Norky como va a hacer 7000 revoluciones Él dijo algo que a ella No le gustó Esta señora va a dirigir Esta vez la respuesta La primera entrevista El tarot ya me brincó encima Después me estuvo jalando No, no Yo dije Voy a darme la oportunidad ¡Ay, mentira! No, la primera entrevista Él dijo Norky me mandó su número Dijo que me lo digara Y Norky lo amenazó Y le dijo ¡Di la verdad! ¡Yo no te mandé el número! La amiga en común Nos presentó Y después que ella se fue Ella me dejó una nota Con el número Y me dijo Mira, llámala que le guste ¡Ay! Yo no dije eso Yo te lo he dicho Porque tú repites de eso ¡Ay, Norky! Deja lo que es Acérdale de realidad Lo peor es que después Que él pagó la publicidad Que yo no lo conocía Pasó un año Y luego cuando lo veo Que me lo presenta la amiga Le brinco encima Y le digo ¡Oh! Pero chico Como yo no te conocía antes ¡Ah, pero si te lo he dicho! Ven que te voy a pagar Esa lata que te ofrecí ¡Ah! ¡Por qué! Miren señores Me despido de ustedes Gracias, Norky Gracias por tu paciencia De esta entrevista De seis horas Aquí encerrados en la habitación Nos queremos Bueno, ya somos familia Esperamos tenerte pronto Además, gracias por invitarme A Notel Wingate Que los amo Son mi familia Los adoro Siempre que vengo De Estados Unidos Venía aquí Al Hotel Wingate Y que de verdad Mil gracias por recibirnos Y por atendernos Y seguramente Ya en los días Te tendremos que volver a entrevistar Porque Norky da muchísima Te harán cortada Por favor Se les puede Oye, le voy a decir una cosa Las papas de hotel son buenas Y son buenas Pues por favor, mito Chico, ve Chao Suscríbete Sí, deja en comentarios Y después de aquí Se va para el canal de Norky también Me besa Norky me besa Adiós Subtitulado por Jnkoil Jnkoil